¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro nuevo vídeo aquí en el canal de Rainbow Six Y como bien, subí hace unos días en el canal el vídeo, en este caso analizando las estadísticas De cuál era el atacante que mejor había terminado la temporada que lo vemos, que era Finca La verdad que, vamos, sobradamente, sinceramente, es el mejor atacante de lejos en esta temporada Demon Bale comienza esta temporada, Vector Glade, este atacante, siendo el mejor operador en ataque, como digo, de Rainbow Six Y ahora pasamos a defensa, quiero que abajo en los comentarios me digáis si esto os lo esperabais Porque sí, el mejor defensor de Demon Bale que empieza la temporada Vector Glade es Jagger Amigas y amigas, ya sabéis que un like, por cierto, un like y una subvención se agradece muchísimo No lo estoy diciendo últimamente, se agradece, ya sabéis que me podéis seguir por todas mis redes sociales y ya está Pero bueno, seguimos con el temario, el mejor defensor, indiscutible, por bastante además, es Jagger en defensa Aquí lo tenemos, le sigue por detrás Melusi Ojo con esto, porque Melusi ha recibido nerceos, pero sigue siendo un operador que se utiliza bastante a día de hoy También le sigue ese Mutel, le sigue ese Kaiz, esa Thunderbird, esa Valkyria Veo que la gráfica está más, lo que es equilibrada, antes que la de los atacantes, la verdad En este caso Tachanka sigue manteniendo, oh, Tachanka no, perdón, Clash y Tachanka Sigue manteniendo la posición de los peores defensores dentro de lo que es el juego Para este final de temporada Demon Bale y para este comienzo de esta nueva temporada Vector Glade Sí que es cierto que Goyo ha remontado algo Castle, Tiazami siguen manteniendo esa posición que vimos últimamente Pero sinceramente la verdad que son operadores que, como digo, no se utilizan prácticamente nada Los que más se utilizan, pues son los que estáis viendo aquí Son, tanto en este caso, Lesion, Bandit, Aruni, Mozi, Wamai, Smoke, Kaiz, Mute, Valkyria, Thunderbird, Alibi, Melusi Pero principalmente Jagger Así que nada, vamos a jugar una partida con él Dejadme abajo en los comentarios si os esperabais que en este caso Jagger fuese el mejor defensor Yo me pensaba que se iba a utilizar muchísimo más Kazkan La verdad, con este último buceo que le hicieron al personaje Pensaba que se iba a utilizar muchísimo más y que iba a explotar lo que es el piqueo Por parte de la gente de este personaje Pero no, se sigue manteniendo normalito En un pick de un 20% Va para abajo y para Aruni, va no sube tanto La verdad que yo me pensaba que iba a ser un operador que iba a estar pues cerquita de Jagger Uno de los mejores defensores bajo mi punto de vista del juego Pero no, parece que la gente pues decide utilizar más Pues estos personajes de aquí antes que un Kazkan O en este caso un Pulse, un Warden, un Vigil, una Mira, un Norwich Lo que sea, ¿no? Así que nada, vamos a jugar una partida con Jagger Que es el mejor defensor indiscutible de este final de temporada de mobile Como he dicho, y este comienzo de esta temporada vector clear Vamos a ver que podemos hacer Y nada, ya sabéis, un like, una subvención se agradece Y vamos directamente con la partida, vamos allá Pues vamos allá amigos Vamos a ver que podemos hacer Este pavo con recluta Este pavo no tiene a otro personaje que no sea recluta Porque si no, no lo puedes utilizar Es que grande tío, si señor Bueno pues ahí estamos en el mapa de Chalet Vamos a jugar con Jagger, el mejor defensor de lejos De Rainbow Six en este final de temporada de mobile Y en este comienzo de temporada vector clear Ya sabéis que el meta pues sigue siendo este personaje 100% Quiero decir, este personaje le sigue en Lucy Lo que habéis visto antes, ¿no? Pero en el meta 100% está Jagger en esta temporada de mobile Y veremos a ver en el comienzo de vector clear si cambia la cosa De momento, como digo, parece ser que no, así que nada Vamos a ver que podemos hacer Vamos a ver que tal, estamos como digo en el mapa de Chalet Vamos a poner los ADS, amigos Vamos a poner un ADS aquí Perfecto Vamos a poner otro ADS aquí Ok Vamos allá Este, este ADS lo ven? Tipo... Desde esto Uff No, se tiene que abrir Ah, no lo ven Está bien, está bien puesto Bueno, en verdad es una puta mierda, diría Porque lo tienes que poner, yo creo, en la... En la pared para que haga algo No, porque si no, claro, lo que tienes por ADS no lo va a parar Lógicamente Y esta ADS también es una puta mierda Eh, tío, ¿dónde pongo esta ADS, tío? Literalmente Si yo es para que no me tiren piña aquí Eh, sí, pues lo voy a poner aquí Lo voy a dejar 100% Vale, vamos a poner esto aquí Vale, perfecto Vale Y... Y de ahí pongo el último No sé dónde ponerlo Bueno Eso me gusta Ok Vale Y voy a ser avarecioso Y como estoy yo únicamente en punto Me voy a poner esto aquí También Ojo No me deje a ponerlo ¿Por qué no? Para, para, para Vamos a ir al suelo ¡Para, para! Vamos ya Vale Tío, voy a tener que ir a fraguear, bro Porque si yo no me llevo nada Vale ¿Qué tienes? ¿Gente en biblio, amigo? Voy, te ayudo Vale Ok Vamos a matar aquí Tengo uno en principal Vale O se va para atrás Se va para atrás El pavo Tipos Aquí estás Aquí a la izquierda, colega No, te ha subido aquí arriba Vamos Sí, señor Nice Qué buena Me gusta Lo estaba escuchando yo Tío, ¿dónde estás? ¿Sabes? Y estaba aquí arriba Estaba en la zona de balcón El pavo Qué buena, tío Menos mal que me han fallado Si no, no podríamos hacer absolutamente nada Me gusta Me ama Bueno, amigos Nice Jugando con el mejor defensor de Rainbow Six Claro que sí, tío Cómo me gusta Cómo me encanta Esto es completamente flipante Vamos a seguir pillándonos a Jager Le voy a cambiar la mirada, ¿verdad? No me he terminado de convencer esta mirada Vamos a poner la sexta Que yo creo que va a estar mejor Y vamos a poner los cañones ampliados Vamos a poner los cañones ampliados A ver cómo se mueve el arma Sin 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 compensador Bueno, sin reductor de Fagonaza Tengo que tener Tendría que tener, ¿no? Porque ponerle ahí compensador a este arma es trolear Literalmente lo suyo es compensador Pone el aire, amigo Amigo Que me estoy, de verdad Me estoy muriendo de calor Hace un calor Que no es ni medio normal, gente Pero bueno Vamos a ver qué tal Me gusta, me encanta Vamos al lío Vamos a poner esto aquí Perfect Vamos a poner otro alambre aquí Ok Y... ¿Dónde podemos poner más alambre? Lo primero que vamos a hacer Vamos a poner esto aquí Y reforzar también la trampilla Vamos a ir a reforzar la trampilla Que si no Ya te digo que esta gente No reforza absolutamente nada Y menos las trampillas Así que Vamos allá Tengo que poner una DS Recordar Una DS Y reforzar esto también Tengo que... Bueno, esto lo tengo que reforzar Antes de quedar trampillas Bueno, confío Can you... Can you reforze, please? Vale Vamos a ver si reforza la cabina algo Tengo que poner encima de S Es que el pulso lo van a echar Tío, por ahí está la FK Y yo no he colocado... Vale, la cabina está reforzando Gracias, amiga Te amo y te quiero Dime que has reforzado esta trampilla Perfecto Perfecto, perfecto Vamos a poner esto por aquí Vale, para cuando estén bajando Ok Vamos a poner esto aquí Por si tiran piña Vale Y vamos a poner esto aquí Vamos allá Vea, va Bueno, en verdad Lo voy a poner aquí Por si tiran piña Porque en azul No vamos a jugar Así que nada Vale Madre que me parió El pavo está Vale Voy a... Escúchame, voy a ser... Voy a salir de la dispara arriba 100% 100% voy a salir de eso No me lo puedo creer Estabas va peleando arriba Y todo Pero, ¿qué haces, tío? ¿Cómo eres tan literalmente pringado, tío? ¿Cómo eres tan pringado el Jagger, tío? Que le está cubriendo desde arriba, brother Qué puta locura de pavo, tío Nada, pues me ha la medida por salir Pero estaba realmente confiado En que la podía matar Buena, tío Sí, señor El otro One more Maverick Tipo Pero el Maverick Vaya puto pringado Literalmente, tío Te lo haces Bambi Sí, señor, tío Nice Buena, buena, buena Sí, señor ¡Eh! Azul ¿Lo matas? Buena Tú puedes interrogar Perfecto Vale Bien Esta ronda diría que no habría problema alguno En principio En principio En principio Míralo el pringa, bro Sigue arriba del todo Vale, mira, tío De verdad La gente que juega así Nunca lo entenderéis Pero vaya tela de papo De verdad Increíble, tío Se ha subido arriba del todo, tío La madre que lo trajo Joder, macho Bueno, pues nada Esperarlo Esperar Ah, que baje ¿Dónde más? Ahí ha bajado Vamos, tío Por ahí Para arriba Supongo que Entrará por piano E irá bajando La verdad A ver ¿Tenemos cámaras? Sí, tenemos una cámara aquí Y en piano Dame Va a estar en piano 100% yo creo Sí Ah, no Es un biblio Ven Vamos, bandit Confío Confío, bandit ¿Vamos? No, es que está campeando Arriba Es que es la polla Este pago, tío ¿What? Casi se mata el mismo Que la Casi se mata el mismo Con la granada ¿En serio, tío? Por un momento Me pensaba que Se me ha atado ese pago Con la granada He's low Aguanta, bro A ver Yo creo que se la hace Con un poco de suerte Con un poco de suerte Uh, te ha escuchado A lo mejor Te ha escuchado Sabe que estás ahí Ah, pues no A lo mejor no lo sabe Pero sabe que estás cerca Sabe Te ha escuchado No entiendo por qué no dispara antes, tío De verdad Tío, pues que F Me da rabia haber perdido esto Sinceramente Me da bastante rabia Qué pago, tío Tiene con la cabrera No ha disparado Disparaba antes Lo mataba, tío Bueno, pues nada Ya nos han forzado Un 2-1 mínimo Qué hijos de la grandísima La verdad Siendo cuatro, tú Increíble Y todo me pasa por jugar Agresivo Y morir el primero Grande, Pablo Eres El mayor ejemplo Para cualquier jugador De Rainbow Six Me encanta Bueno Vamos abajo Bodega Vamos a hacer exactamente lo mismo Pero ahora jugando más tranquilos Es que no hay más La verdad La madre que me parió, tío Bueno, lo bueno es que son cuatro Pero nos han metido en una ronda Qué bajón, eh Qué bajón que nos metan en una ronda, tío Yo estaba realmente convencido De que nos podíamos ir con un 3-0 Para ataque Y nos vamos a ir mínimo con un 2-1, tío Y espérate que nos metan tampoco en esta ronda, eh Espérate que tampoco nos metan en esta ronda todavía, eh Increíble, esto A ver si reforzan algo, tío Vale Vamos a poner esto por aquí Esto también por aquí Perfecto Vamos allá Vamos a poner esto aquí Ok Vale Es que ha pusheado azul el pavo, tío La higiana esa lo ha hecho bien, tío Ha pusheado azul sneaky, ¿sabes? Y se nos ha complicado Se ha cargado uno, tío Pero bueno Estamos en un 2-1 El bandit se la ha jugado Y a morir Nada más Vamos a poner esto aquí Vamos a poner esto aquí Y ya está, ¿no? Vamos a hacer spam pick Que no, amigos Chill Vamos a ganar esto, va Esta ronda es importantísima Vamos allá O sea, a lo mejor jugar un poco agresivo Sí que juego Vamos a ver qué podemos hacer Qué guapo está el hielo negro en la carabina, eh Ahora mismo estará saliendo el gameplay, eh En pantalla Jugando con el hielo negro de la carabina Que nos salió ahí en el pack opening Guapo, guapo Un pavo aquí Hace un orlapple esta peña, bro Guapo Los tiene que tener por ahí la cabina, eh ¿Buenas? Está abriendo un mauro, eh Está haciendo orlapple, ¿no? Está haciendo orlapple No más suelo Vamos a aguantarnos aquí Si quiere realmente ¿Dónde está el pavo, tío? Es que se va a quedar Se va a quedar solo el lesión en punto, tío Ojo azul, eh No, cabrón Madre que te parió No, se nos va a complicar esto, chavales Increíble, tío No pongo pasarlo para llamarlo ¿Can you revivev, hadh, tris? Unicinja 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 No lo he levantado ya Bueno aguantamos Estamos bien Tres para dos Y van a 20 SP Nada No me has roto la DS perfecto A ver si me pusiera es mio Si me pusiera es mio Mientras no me vaya para arriba Vale Mabrik tocado Están los dos muy tocados Vamos Si señor Buenas chavales Ayudando sangre para ganar esto Increíble La madre que me parió De verdad Joder macho Bueno Un 2-1 no está mal Vamos a ver ahora en defensa Vamos a ver perdón ahora en ataque A ver si esto lo podemos exterminar Me va a poner un sledge Me va a poner un sledge La verdad me apetece Vamos a ver que podemos hacer Pero bueno Son cuatro Van a ir arriba a oficina Podríamos pusiar biblioteca O directamente el balcón Que cojones Vamos a ver que podemos hacer Vea va Diría que si que están en la zona de oficina Gente no he ni droneado Para ser sinceros Pero bueno Vamos a ver que tal Vamos a tirar dron Directamente allá arriba Lo he traído literalmente la ventana Ah no Han abierto ellos la ventana Está saliendo tú Que cojones Vale Bueno vamos a aguantar Está pasadillo el camión Grande camión Te quiero Pórbora Buena bro Buena Vea va Grande el camión Con el altavoz Eeeh Euro Todo euro Pórbora Vale Ok Vamos a dronear esto Aunque la Ico Está dentro de punto No creo que me arrojando ¿Cómo me ha matado ese pavo tío? Me pasa por ir confiado tío Me he pensado ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Pavo viste? Bro porque Es un bug ¿no? De imagen Dispara muy rápido hermano Dispara muy rápido este pavo ¿no? ¿O cómo? ¿No lo veis vosotros? ¿Vale? Qué pena tío Vamos a perder esto chavales No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que vamos a perder esto Esto es bárbaro bro Es que Esto es increíble Esto es increíble Vamos a perder esto Y todo por no cargarme Al imbecil ese bro Literalmente Estaba más empanado bro La madre que me parió Ay Dios mío Vaya tela tío Vaya tela loco Este pavo Dispara raro ¿no? ¿O cómo? Pues no sé O si te ha escuchado ya Colegal Si el pavo lo tienes Al lado ya Tienes una rotación y otro a tu izquierda Rotation on your left Pero no calientes la piña No piquéis con la piña en la mano Pedazo mono No De verdad Ya no Uff que inútil es tío La madre que me parió No se entera bro No se entera porque Encima no le puedo decir nada Está muerto Vaya tela tú De verdad Me parece acojonante tío Que vayamos un 2-2 tío En una partida Que perfectamente era de 4-0 Me parece increíble La verdad Pero bueno Y hay partidas así gente ¿Qué queréis que os diga? Hay partidas en las cuales Nos comemos una mierda Y ya está No pasa nada Y Voy contigo Yo ya he llegado a punto De que estoy completamente malo Mala Seguro atrás Ok Pensaba que era eso La La cámara de cualquiera El desactivador ¿Qué? No creo que El desactivador está asegurado Replicando ¿Pueso? Solo queda un enemigo Bueno, nice Y por favor, siguiente Quiero terminar esto, gracias Abajo amigos, voy a posicionar por detrás Voy a pegar un cruz por detrás Y a ver si terminamos esto ya, por favor Me haría mucha ilusión, sinceramente Tipo, sería una persona feliz, contenta Y apaciguada ¿Cómo está esto, hermanito? ¿Está bien? ¿O cómo lo ves? A ver Me la voy a cargar No me la he cargado Increíble Sinceramente, increíble Solamente puedo decir eso Es algo increíble Vale Vamos a tener al Vigil aquí Vale Voy a tener a... El Vigil nos va a pushear El Vigil nos va a pushear No tiene abierto aquí A madre que me parió Lo he dejado muy tocado No sé cómo no ha muerto Es que es increíble, de verdad Lo de este juego Es sumamente increíble, tío Es la puta polla, bro De verdad No tiene ningún tipo de sentido No sé cómo no ha matado a la Valkiria No sé cómo no ha matado al Kaif Es sumamente increíble, tío Es sumamente increíble Teniendo abierto como tiene el Kaif El capitado aquí Y le suda toda la polla Anda ya a tomar por culo Venga Madre de Dios Pero cómo puede costar tanto ganar una partida, tío Siendo cuatro los del otro equipo De verdad Pero esto cómo puede ser tan lamentable, loco Es que la madre que me parió Hostia puta, tío Venga, bro Hombre, ya está Ya estamos dos para tres Ya no podemos comer otra polla, tío Es que es increíble, tío Ya esto lo vamos a forzar al 4-4 Es sumamente increíble, tío Es increíble Es que es súper lamentable La verdad Bueno, por lo menos Si llegamos al 4-4 Al 3-3 Bueno, no Es que encima sería 3-3 Es que tendríamos que jugar dos rondas más Es que vaya putísima mierda, tío Vaya tela Increíble Cagadiz Cagadiz y slow Sí, de verdad Tía puta, tío Vamos a ver si ya podemos finiquitar la partida Vale Si hago una buena ronda Esta partida la veréis Si no, no la veréis Y ya está Vale Pero bueno Vamos a ver qué podemos hacer Voy a jugar agresivo Voy a jugar a ganar esto lo antes posible Quiero hacer una buena ronda Quiero cargarme a los 10 del equipo Literalmente a los 4 de mi equipo Y a los 4 del otro Bueno, en verdad es que no son 10 En verdad es 9 Bueno Ya lo entendéis Son 8, perdón Sin contarme a mí Contándome a mí Serían 9 Bueno, nada Pero bueno Vamos a jugar agresivo Si esta ronda Yo me cargo a más de 2 O a 2 Esta partida la subo Si no No la subo Ya está Así que vamos a jugar fuera de punto ¿Vale? Vamos a jugar fuera de punto Vamos a ver qué podemos hacer Vamos a jugar en la zona de troceo Vamos a jugar en principal Vamos a jugar por toda esa zona Y vamos a ver qué tal ¿Vale? Pero como digo Yo tengo que matar en esta ronda Y dejar al mejor defensor De Rainbow Six En un listón bastante alto Bajo mi punto de vista Y yo Subo esta partida Si no, no la subo Literalmente Así que me voy a ir fuera de punto Hace el odio Me voy a ir fuera de punto Esto no sé ni dónde ponerlo No, más por saco No lo pongo Ya está Vamos a poner esto aquí Hay dos personas de mi equipo de FK Me canta Seguimos Vamos ya No vine ni a reforzar Vamos a darle Es que no les voy a dejar Ni que entren a la punta Así te lo digo A no ser de que vayan directamente Vamos ya Es que no sé ni por qué Estoy jugando con cañón largo Es que la madre que me parió La madre que me parió Ha salido chavales No sabes por dónde están puseando Vamos a ver Ah, está puseando la ventana Vale Es que salir Es arriesgado, ¿sabes? Ya saben lo que hay que hacer Salir Es un poco ¿Cómo decirlo? Dime que me empucheas aquí, bro Es que hay muchos aquí, tío Es el problema El problema es que hay muchos aquí Quiero salir de... Mira, si ganamos esto La subió Tío Es que de verdad No me ha salido nada De esta partida Con Jager, ¿eh? Chavales No nos ha salido absolutamente nada Voy a tener que hacer mil cortes Pero me da igual Esta partida la vais a tener igual ¿Vale? Tío, qué malas frente El pavo, tío Es que... ¿Os imagináis a Jager con Gras de impacto? Sería una completa barbaridad Sería una completa barbaridad, tío Sería una putísima locura Pero no va a ser No va a poder ser Nunca, yo creo Y como perdamos esto Que lo vamos a perder Sí que no vais a ver este game ¿No? Pero bueno Ehm... F La verdad F Mmm... Literalmente F Ha salido Todo lo mal Que podía salir en una partida Ha sucedido en esta Y ya está La vamos a perder Por eso no la vais a ver Y... Y punto ¿No? Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Chavales El like, suscripción Se agradece Vamos a ver si esta partida La subo o no En 35 segundos Yo creo que no Pero... Pero bueno Bastante heavy Lo que ha pasado en esta partida No ha salido absolutamente nada Somos unos completos Desgracias ¿Pero? ¿Es cualquiera? Es que no... Mi equipo no le da Ni siquiera un draw Pues que llegamos a ese punto Llegamos a ese punto Pero bueno No vamos a ver esto Así que es por eso Por lo que no vais a ver este Está el vero 10 segundos y fuera Es una realidad Quiero que sea Queda el último atacante No lo vais a hacer 5 segundos y fuera Entonces no Lo que os digo ¡Vamos! Esta ya no hacienda la contragafe ¡Vamos! ¡Gente! Espero que se haya gustado este vídeo Like, suscripción Se agradece Sé que no ha sido la mejor Partida de la historia Pero la voy a subir igual Porque me apetece ¡Un placer! Y nos vemos En la próxima ¡Chau, chau! ¡Adiós! ¡Nos vemos! Dime aquí abajo en los comentarios ¿Cuánto utilizas a Jagger? ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Chau, chau! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!